En el exterior estamos en 46 países, de esos 46 países hay diferentes, los 10 principales están en Centroamérica, Sudamérica, incluyendo partes de Europa. Hombres, 13.020 hombres, mujeres, 12.858 mujeres, LGTBI 71, no informan 215 personas, personas incluidas por etnia afrocolombiana 2076, indígenas 518, palenqueros 15, raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia 4, RUM 1 y ninguna 22.977 personas, hasta el día 30 de septiembre del 2019 son las estadísticas que hay. Pero también hay que informar de que estamos en aumento dado la polarización y la situación de víctimas en el conflicto que están pidiendo protección internacional. Muchas veces en países transfronterizos y en Europa. Por ejemplo, España estamos desbordados. Estamos gente, compañeros y compatriotas durmiendo en la calle porque no hay espacios en estos momentos en ninguna parte de Valencia ni de Madrid ni de ninguna parte. Es importante. Es importante. Entonces, ¿qué es lo que queremos plantearles aquí muy concretamente, especialmente a Iván? La Comisión, la ley 1448 del 2011, tiene su promulgación hasta el próximo año 2021. Supuestamente, supuestamente el presidente Duque ha dicho de que iba a ampliar la ley durante 10 años. Pero, ¿qué pasa? Si el 30 de marzo del 2011, perdón, del 2020, la ley no está aprobada y sancionada por presidencia, corremos el riesgo de que esta ley no siga funcionando más. Ese es un problema que tenemos. Y a la vez en ese problema tenemos otro, que es que supuestamente el presidente dice que se nos va a tener, que va a cambiar la ley porque no hay presupuesto a trabajar esta situación a las víctimas del conflicto armado. Pero no se nos tiene en cuenta las víctimas. No se nos tiene para el cambio o la ampliación de la ley 1448. Ese es un problema y esta es una situación que tenemos nosotros que estamos planteando y que debemos estar ahí. Vamos a ver si lo logramos el 5, el 6 o el 7 y vamos a procurar que se nos escuche. Otra cuestión que también se ha pasado por debajo de la solapa, poder llamarlo así un término coloquial colombiano, es la restitución de tierras. La restitución de tierras es un proyecto, el proyecto se acaba acá. Nosotros no hay ninguna cuestión de ampliación y eso hay un grave problema de riesgos para la ampliación de los delitos y los asesinatos y homicidios que se vienen presentando en Colombia. Ese es un grave problema que tenemos sobre la restitución de tierras. Otro aspecto que queremos tratar y porque voy muy rápido son las 16 curules a las cuales tenemos derecho a las víctimas. No vemos partido ni nada, pero son 16 curules que tenemos nuestro derecho a estar representados en el Congreso de la República. Ese es un tema que debemos tener todas las fuerzas, el apoyo de la comunidad europea, de todos los estamentos para que eso se haga una realidad. La comunidad europea financia mucha parte de los proyectos y las propuestas para el proceso de paz. ¿Sí? Somos financiadores. ¿Por qué no estamos ahí? ¿Por qué no hacemos la presión necesaria en Colombia para que nos sigan habiendo víctimas y que la ley se cumpla? Este es un trabajo que tenemos que estar realizando y queremos ir en la mano con la comunidad europea, que son los garantes del proceso y financiadores de los libros. No más quería también plantearles otro tema que estamos debatiendo dentro de la situación de los derechos. Es la revictimización de las víctimas en cuanto a la indemnización. La indemnización de las víctimas en este momento, el gobierno está diciendo, por ejemplo, uno de los detalles, está valorando si tú eres secuestrado un día, unas horas, unos meses o un año. Dependiendo de eso, se te va a indemnizar. Eso es una injusticia contra las víctimas del conflicto armado en Colombia. No estamos completamente de acuerdo y por eso estamos planteando que se cambien los acuerdos. El señor ministro Carrasquilla dice que no hay dinero para la ampliación de la ley 1448 del 2011. Pero nosotros decimos, veamos cuáles son las alternativas que hay. Y una de ellas es que tengamos, ¿por qué no presentamos los 30 mil millones de pesos anuales a través de un proyecto que queremos presentar desde el foro y desde las diferentes plataformas? Para eso podemos mirarla a través de una ley, un proyecto al respecto. Y para terminar, ya basta de seguir asesinando a los líderes y liderazas sociales. Basta de decir, incrementando el asesinato de cada una de las víctimas en Colombia. Ya no podemos resistir más. Por eso, todo es un compromiso y que se cumplan los acuerdos de La Habana. Es lo más importante. Y que se comience, como lo dijo Iván Cepeda, los diálogos de paz con el ejército de liberación nacional. Eso es uno de los términos que nosotros vamos a tomar en la bandera y el foro internacional, los que pertenecemos a la mesa nacional, para que se cumpla esta promesa y estas promesas. Muchas gracias. Gracias.